Nuestro mundo está cambiando, no sólo en términos de cómo realizamos nuestras actividades productivas y cómo competimos, sino que igualmente importante en términos de cómo pensamos y utilizamos las herramientas con las cuales lideramos nuestras organizaciones. Durante este programa sobre liderazgo sustentable, les propondré siete elementos claves que les puedo asegurar no son parte de su actual vocabulario sobre liderazgo. Estos provienen en buena parte del trabajo, sabiduría y perspicacia de un hombre que muchas personas consideran haber sido el pensador más grande de todas las épocas, Leonardo da Vinci. En un primer módulo, definiré el concepto sustentable y describiré uno a uno los siete elementos esenciales que se necesitan poner en práctica. En otro módulo, les expondré cómo explicar cada uno de estos siete elementos importantes para mejorar su desempeño, para atraer al mejor talento posible de nuestra emergente fuerza de trabajo de jóvenes, para asegurar la continuidad de su organización y para lograr el éxito generacional a largo plazo. Existe una interesante expresión que me gusta utilizar para explicar la importancia del cambio y cómo los líderes necesitan ser flexibles ahora al guiar a sus organizaciones. Se trata de la siguiente. Lo que antes fue, ya no es ahora. Y lo que es ahora, no es lo que será después. El mensaje de esta es que necesitamos explorar nuevas formas de hacer las cosas. Necesitamos reconocer para lograr un liderazgo sustentable. Es casi seguro que tengamos que olvidar la forma actual de hacer las cosas e imaginar nuevas posibilidades. Como dijo una vez el legendario coach de básquetbol, Pat Raley, pudiera ser simple, pero no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y tomando en cuenta nuestros actuales retos económicos globales, no veo a muchas empresas o instituciones utilizando las herramientas innovadoras que usted aprenderá en este programa para lograr un liderazgo sustentable. Así es que lo invito a unirse conmigo a este programa en que viajaremos 500 años hacia nuestro pasado de la era del renacimiento para aprender cómo crear su liderazgo sustentable hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.